Así que, voy a ser rico, quedo rico y feliz. Chris Brown es probablemente una de las mejores amenazas triples que Hollywood ha visto en mucho tiempo. Puede bailar, puede cantar y puede actuar, y sinceramente lo hace bien. También es una triple amenaza cuando se trata de comprar mansiones en Hollywood. Está su casa principal en Tarzana, que compró por poco menos de 4.5 millones de dólares. Está su casa de fiesta de Hollywood Hills, que tiene un valor de 1.5 millones y una tercera casa ubicada en Augurah Hills. Esta es la casa a la que una fanática se metió y escribió, te amo, en todas las paredes. Pero, según Chris Brown, esto sucede cada semana. La mayor obsesión de Chris es ser dueño de autos de lujo. Este es un recorrido por el garage, el cual hizo para su amigo Taiga. Cada día, Chris Brown puede elegir entre un Orange Chevy Impala de 1960, un Porsche Turbo, un Porsche Panamera, un Bugatti Veyron rojo o negro, un Dodge Viper SRT, un Lamborghini Aventador, dos Lamborghini Gallardo, un Bugatti Veyron o el resban EVs. En serio, su garage es como algo sacado de GTA V. Gracias K-Mac, compré esto con tu dinero, compré esto con tu dinero, compré esto con tu dinero, compré esto con tu dinero. Estaba pensando de darte esto, pero eres una mierda, pero compré esto con tu dinero también. Según los informes, también gastó 350 mil en un SUV a prueba de balas, conocido como el tanque Resbani. Además de los automóviles, Chris también ha gastado cientos de miles de dólares en aviones privados que van de 50 mil a 200 mil por viaje. Y aún así, lo han sacado de alguno de estos aviones por portarse mal. Se dice que Chris Brown es uno de los gastadores más lujosos de Hollywood. O sea, el hombre ha gastado 1.5 millones de dólares en un perro. El perro más caro del mundo para ser exactos. Es un Mastain tibetano y parece que podría haber comprado un segundo perro para hacerle compañía al primero que había comprado. Sin embargo, no gasta todo el dinero en sí mismo. Su ex manager ha declarado. Las grabaciones de videos musicales de Brown a menudo han excedido el presupuesto de su sello discográfico y Brown ha pagado de su bolsillo los costos adicionales. Estos fueron a veces excedentes de 6 cifras. Él ha estado en el juego mucho tiempo y como ya lo dije puede actuar, cantar y bailar y el hombre compite con los mejores del juego, incluido Drake. Pero parece que al final del día las controversias de Chris Brown han reducido sus ganancias. Hace poco hice el video de la lujosa vida de Drake quien está sentado en 300 millones de dólares y está subiendo rápidamente en las estadísticas multimillonarias. Mientras que la mayoría de las fuentes consideran que Chris Brown tiene una fortuna de 50 millones de dólares, esto no significa que no le esté yendo bien. Pero si no tuviera esa imagen de chico malo, estaría ganando más con los acuerdos de patrocinio. Sin embargo, Chris está bien y de hecho hizo algunas inversiones inteligentes desde el principio. Posee 14 restaurantes de comida rápida. ¿Pueden adivinar en qué franquicia ha invertido su dinero? Si creen que saben la respuesta, escríbanla en la parte de los comentarios y a lo largo del video yo les daré la respuesta correcta. Y bueno, como ya saben, yo soy Ayled y creo que ya quedó claro que este es un video de la lujosa vida de Chris Brown. Algo que muchos de ustedes me habían estado pidiendo y por fin aquí está. Espero que el video les guste. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, después de tanta plática, empecemos con esta lujosa vida. Christopher Maurice Brown nació el 5 de mayo de 1989 en el pequeño pueblo de Tappahannock, Virginia. Con una población de solo 2.500 personas. Chris tuvo un origen humilde. Su madre, Joyce Hawkins, trabajaba en una guardería y su padre, Clinton Brown, trabajaba en una prisión local. Cuando Chris era joven, se enamoró de la música de sus padres y del estilo de interpretación de Michael Jackson y Usher. Y aprendió a cantar y bailar. Actuaría en el coro de su iglesia y en espectáculos de talentos de su área local. La familia comenzó a buscar la oportunidad de un contrato discográfico. Y como era un niño lleno de carisma, rápidamente llegó a Jive Records y se mudó a Nueva York. Yo estaba tan nervioso. Yo estaba... Yo estaba... Yo estaba enfermo. En el mismo tiempo también, yo tenía un caldo. Yo estaba como... Oh, man. Yo me levanté la próxima mañana y no podía hablar. A los 16 años, Chris lanzó su álbum debut y tuvo un éxito número uno con Run It. El álbum le trajo a Chris dos nominaciones a los premios Grammy, a Mejor Artista Nuevo y al Mejor Álbum Contemporáneo de R&B, entre muchos otros. Así comenzó una carrera como cantante y actor, apareciendo en Stomp the Yard, The O.C., entre un montón de otros shows. El Chico Maravilla de Cara Nueva incluso estaba comenzando a obtener algunos acuerdos de patrocinio, incluyendo uno con Righley's para el chicle Double Mint. Desafortunadamente, Righley's canceló el patrocinio con él después del asunto de Rihanna. Chris Brown ha lanzado nueve álbumes de estudio, dos de los cuales se han convertido en multiplatino y ha viajado para apoyar todos sus álbumes para realmente aumentar su cuenta bancaria. Su dinero no solo proviene de los conciertos, sino que también invirtió parte de su dinero. Compró 14 restaurantes de Burger King en su estado natal de Virginia. Para comprar un Burger King, se estima que el comprador debe pagar al menos 50 mil dólares por adelantado y tener un mínimo de 1.5 millones en patrimonio neto. La verdad es que siento que esta fue una buena inversión. Si llegara a pasar algo súper extremo como que ya ninguna de sus canciones pegaran, no se vendiera ni un solo de sus discos ni boletos de conciertos, tiene donde comer. Y siempre puede vender a algunos de estos restaurantes para recuperar algo de dinero, ¿cierto? En 2007, Chris fundó el sello discográfico CBA, Chris Brown Entertainment, y lo fundó bajo Interscope Records. En 2012 lanzó una línea de ropa llamada Black Pyramid que se dice que funcionó muy bien. Yo, yo, Team Breezy, primero quiero un shoutout y agradecerles a todos por todo el apoyo que me han dado por Black Pyramid. Es una nueva collab de Astro Boy, que viene y esta mierda está pasando. Bien, ahora que sabemos de dónde viene su dinero, hablemos de en qué lo gasta. Empecemos con sus casas. La casa principal de Chris Brown está en Tarzán y la compró en 2015 por 4.35 millones de dólares. Tiene seis habitaciones y ocho baños, un vestíbulo de dos pisos, un cine en casa con capacidad para 14 personas, puertas de caoba, pisos de piedra y madera y una suite principal con su propio balcón. Hay una cascada y una piscina de agua salada en el patio trasero junto con algunas fogatas. Ha convertido el garage para tres autos en un closet para su enorme colección de tenis. De hecho, le dio un tour de esto a Complex. Cuando los titulares de las noticias comenzaron a informar que Chris Brown estaba molestando a sus vecinos, él declaró lo siguiente en Instagram. Nadie puede decir nunca que es demasiado duro o mi situación es diferente. Soy de Tappahannock. A pesar de mi viaje, llegué aquí. Falla tantas veces como sea necesario, después levántate y gana. Lo único que no puedes quitarte es tu voluntad y tu sonrisa. Sonríe, te quiero. Ah, sí. ¿Qué vecinos? Volvió la información de su casa como pública y la compartió con el mundo cuando le dijo a Offset que fuera a visitarlo para arreglar sus diferencias. Obviamente se lo dijo en un tono completamente diferente, pero a grandes rasgos así fue como compartió su dirección. Si quieren ir a visitar a Chris Brown, no serán las primeras personas en hacerlo. Según los informes, hay fanáticos enloquecidos que lo hacen cada semana. Oh, ah. Freedom of Speech. Parecía que esta chica le llevaba un DVD o algo así de regalo, pero viendo más de cerca resulta que era un teclado. Tal vez ella solo le quería llevar una serenata o colaborar con él o algo así. Oh, ah. Su casa en Tarzana está rodeada por muros de 2.1 metros y es monitoreada por 16 cámaras de seguridad. Así es que siento que está medio complicado entrar. Otras de sus casas son la contemporánea de Hollywood Hills que compró en 2011 por $1.550.000, la cual intentó vender por $1.9 millones en 2013. Esta casa tiene una gran puerta de garage hecha de cristal transparente así como ascensor en la entrada. Los invitados pueden viajar en ascensor a una sala de estar y cocina abierta con otra sala de estar al otro lado del camino. Tiene tres dormitorios, tres baños y la suite principal está en la parte de arriba y tiene un baño sin puertas con ducha y bañera independiente. La casa está equipada con techos solares, un jacuzzi y una piscina. También hay una casa de huéspedes. Las fotos muestran que Brown grafiteó tanto el interior como el exterior de la casa. Los vecinos afirmaron que su graffiti asustaba a sus hijos. ¡Hace el dolphin! Cuando Chris Brown está buscando un poco de privacidad también está su mansión de Augura Hills, que según algunas fuentes es un alquiler a largo plazo, el cual es de $15.500 dólares al mes. La casa mide 692 metros cuadrados en un área total de 2.26 acres. Tiene seis dormitorios y seis baños y fue originalmente construida en 1987. Cuenta con una gran piscina de agua salada, spa, cancha de tenis iluminada y también tiene un estacionamiento fuera de la calle para más de 75 autos. Seguramente arma fiestas interesantes ahí. Bueno, ahora hablemos de sus autos. Para su cumpleaños número 16, Chris Brown compró su primer Lambo y desde entonces no ha mirado para atrás. Su Chevy Impala de 1960 equipado con llantas cromadas y sistema hidráulico es el único clásico en sus colecciones. Analizando su Instagram parece que estacionó su bestia Resbani dentro de la casa. También le dijo a sus fanáticos que planea comprar el batimóvil. Pero eso aún no ha sucedido. Tiene un Rolls Royce morado al que se refiere como Thanos. En su camino de entrada también se puede ver su SB Roadster que escogió en oro. Hay un montón de autos diferentes en su garage. El hombre tiene de todo. Al grado que puede escoger qué auto usar para qué día de la semana. A lo largo de los años ha sido visto en casi todos los autos de lujo que puedan imaginar. Tiene su Lamborghini Aventador envuelto en camuflaje rojo y negro. Fue uno de los primeros en tener en sus manos un Bugatti Veyron. También tiene dos Porches, un Turbo y uno Panamera y se asegura de sacarlos a pasear. También le encantan las bicicletas, los vehículos de cuatro ruedas y los botes. Básicamente si se mueve rápido y se ve bien, Chris Brown tiene que tenerlo. La verdad es que quién sabe qué se va a comprar después. De hecho, por cómo se ven las cosas, seguramente será algo súper extraño, diferente y especial. Pero pues tendremos que esperar para conocer sus nuevas compras. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de Chris Brown. Espero que el video les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartanlo y suscríbanse al canal. Prendan la campanita de notificación y todas esas cosas. Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!